Sectas Heréticas, clase 2, audio 2. Sigamos con el segundo punto. Nosotros, ¿para qué estudiamos las sectas? Para estar preparado para presentar defensa de nuestra fe. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo claramente nos enseña que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Esa defensa tiene que estar presentada con mansedumbre y reverencia y debe ser presentada ante todo aquel que demande razón de la esperanza que tenemos nosotros. Si hay alguien que quiere saber, que quiere comprender, que quiere entender, nosotros tenemos que estar preparados para poder presentar esa defensa, para poder anunciarles la esperanza que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo, en nuestra vida, en la que abrigamos, en nuestra fe. Así que la palabra de Dios nos marca el segundo de los propósitos, estar preparados para presentar defensa y dice que debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ese es el segundo de los propósitos que hemos mencionado. El tercer propósito de para que nosotros estudiamos las sectas heréticas es para rescatar a los hermanos del desvío de la verdad. Fíjense como dice en Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Lo primero que podemos decir acerca de la verdad es que la verdad es algo de lo que uno puede extraviarse. Eso fue lo que leímos, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver la verdad, es algo de lo que uno puede extraviarse. Nosotros muchas veces estamos muy confiados de que estamos en la verdad, que Jesucristo es la verdad, que Él nos ha salvado y que por lo tanto estamos en la verdad. Pero lo que tenemos que saber según lo que nos dice la palabra de Dios es que nosotros podemos extraviarnos de la verdad. Entonces ahí tenemos que hacernos la pregunta, nos hemos extraviado de la verdad, estamos creyendo cosas erradamente, usted hermano o hermana se ha extraviado de la verdad. Bueno, sepamos, sepamos que la verdad es algo que nosotros podemos perder, es algo de lo que podemos extraviarnos. Por eso Santiago nos dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que lo primero que tenemos que saber es que acerca de la verdad, la verdad es algo de lo que uno puede extraviarse. Pero no solamente la verdad es algo de lo que uno puede extraviarse, podemos decir también que la verdad es algo que uno tiene que amar. Además podemos decir que la verdad es algo que uno tiene que obedecer. La verdad es algo que uno tiene que manifestar. La verdad también es algo que uno tiene que seguir. No solamente algo de lo que uno puede extraviarse, sino también algo que uno tiene que amar. Eso lo podemos ver nosotros en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el versículo 10. Le voy a leer la versión de la Biblia, la palabra de Dios para todos. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Están perdidos porque no han querido amar la verdad y así ser salvos. Están perdidos porque no han querido amar la verdad y así ser salvos. La verdad es algo que uno tiene que amar. Y mucha gente está perdida, dicen las escrituras, porque no han querido amar la verdad y así ser salvos. Otra versión, les leo del mismo versículo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Es la versión, Dios habla hoy. Porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que amar la verdad. No solamente la verdad es algo de lo que uno se puede extraviar, sino que es algo que uno debería amar. Para conocer la salvación, amar la verdad, para así ser salvos, dice, para recibir la salvación. Pero no solamente es algo que uno tiene que amar, sino que la verdad es algo que uno tiene que obedecer. En Galatas capítulo 5, versículo 7, dice, Si vosotros corrías bien, ¿qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando decíamos de Santiago, que nos dice que aprendemos que acerca de la verdad es algo de lo que uno puede extraviarse. Es algo también que nosotros debemos obedecer. Lo aprendemos porque acá nos enseña diciendo, ¿qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Había personas que se habían extraviado de la verdad y había acá personas que no obedecían a la verdad. Ellos en principio, dice, corrían bien, pero alguien los estorbó de alguna forma y ahora no obedecían a la verdad. Vosotros corrías bien, ¿qué nos estorbó para no obedecer a la verdad? Y yo me pregunto acerca de este versículo si alguien lo puede decir para nuestra propia vida, para su vida, hermano, hermana, Dios. ¿Alguna persona le puede leer este mismo versículo a usted? Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Se da cuenta? Podemos estar sin obedecer a la verdad, cuando en realidad la verdad es algo que uno tiene que obedecer. Es algo que uno tiene que amar, es algo que uno tiene que obedecer, pero que corre el riesgo de no obedecer, que corre el riesgo de extraviarse de la verdad. Sigamos, la verdad también es algo que uno tiene que manifestar. Fíjense como dice 2 Corintios en el capítulo 4 y en el versículo 2. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La manifestación de la verdad. Por eso, acá el apóstol Pablo decía, nosotros podemos estar recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, porque manifestaban en su vida la verdad, la verdad bíblica, la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros también tenemos que hacer. Deberíamos andar como el apóstol Pablo, ¿no? Renunciando al oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, no adulterando la palabra de Dios, sino manifestando la verdad. Y por qué manifestamos la verdad, pudiendo recomendarnos a toda conciencia humana delante de Dios. Bueno, es lo que estamos diciendo, ¿no? La verdad es algo que uno tiene que manifestar. Por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero además también decíamos que la verdad es algo que uno tiene que seguir. Efesios capítulo 4, versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, Cristo. Siguiendo la verdad en amor. La verdad es algo que tenemos que seguir. Así que nosotros estudiamos acerca de las sectas heréticas, estamos diciendo, para rescatar a los hermanos que se han desviado de la verdad. Como nos decía Santiago, si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error, de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nosotros podemos rescatar a los que se han desviado de la verdad, a los que están sin obedecer la verdad, sin amar la verdad, sin manifestar la verdad, sin seguir la verdad, ¿no? Nosotros tenemos que estar preparados preparados para presentar defensa, pero también preparados para poder hacer volver a nuestros hermanos del error. Así que si alguno empieza a creer algo erradamente, ¿cómo le vamos a hacer volver nosotros si no sabemos lo que es el error? Por eso necesitamos estudiar también las sectas heréticas, ¿no? Y en cuarto lugar, habíamos dicho que nosotros estudiamos para arrebatar a las personas del infierno. En Judas, en los versículos 22 y 23, dice, a algunos que dudan, convencedos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bueno, a los que dudan, convencedos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y eso lo podemos hacer conociendo las sectas heréticas, conociendo el error estudiando y conociendo el error, para poder salvarlos del error. Obviamente que también tenemos que conocer la verdad, porque no podríamos mostrarles la verdad, guiarles a la verdad, sin saber la verdad, pero el propósito del estudio de las sectas heréticas, como lo veníamos diciendo, en estos cuatro puntos, son no para discutir sobre doctrina con los incrédulos, porque son hombres naturales, que no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura, porque no las puede entender, porque son cosas que se disiernan espiritualmente, así que nosotros estudiamos, no para discutir o debatir doctrina con el incrédulos, estudiamos para estar preparados, para presentar defensa de nuestra fe, con mansedumbre, con reverencia, ante todo el que demande razón, de la esperanza que hay en nosotros, tal como dice Pedro, en su primera carta, y también para rescatar a los hermanos, que se han desviado de la verdad, porque la verdad, porque la verdad es algo de lo que podemos desviarnos, como vimos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados, además la verdad, es algo que tenemos que amar, es algo que tenemos que obedecer, que tenemos que manifestar, que tenemos que seguir, y estudiamos las sectas heréticas, para arrebatar a las personas del infierno.